Para poner las pistas, por si no, no llegaban. Y eso llevaba, como si claro, llevaba una tuerca ahí. Se puede arrancar así, si... ¿Y eso? Arrancar, si, con las esas, pero... A ver si se me ha llevado algún... Para mí que se me ha llevado un borne, yo aquí no. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, sí. Entonces, claro, eso hace clas, clas, pero como no está apretado, pues... Ya, 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 no hay... Pues ya está, ya se han cansado o qué? Claro. No, no, todavía no. Sí, sí, pero... Como antes, ¿no? No, como antes, no. Va a salir corriendo grande, viste tú. Mira, la ha podido, Ángel. ¿Eh? La ha podido, la tuya al nuevo. ¿Sí? Se va corriendo, míralo. ¿Que estás grabándolo? Sí. Estamos viendo la pelea del gallo. ¡Ah, hostia! ¿Ya nos ha traído un gallo nuevo ahí? Ya está, ya, ya se ha chicao. Ya.